Sobre la arena, no sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora ¡Suscríbete al canal!